Todo empieza cuando fallece mi padre. En esta época de estos sentimientos, de esta sensibilidad especial que tienes cuando te pasa algo tan importante, cuando has perdido a un padre, y ahí te empiezan a venir cosas, te empiezan a recordar frases que él siempre decía, de lo que quería Almería, de lo enamorado que estaba de su profesión, de lo agradecido que estaba siempre al público de Almería porque decía que se lo había dado todo, y habíamos pensado, pues qué mejor forma de recordarlo que de alguna manera devolver a Almería lo que Almería le ha dado y nos ha dado y nos sigue dando. Todo relacionado un poco con lo que mi padre ha sido, que básicamente es Almería, la moda, el emprendimiento y creer en las personas. Cuando yo, la familia de Juan González se puso en contacto conmigo, a mí me dio una alegría tremenda porque me une hacia Juan González y toda su familia, una relación de muchos años y también una parte emocional importante, porque teníamos como un respeto mutuo. Y cuando me dijeron sus hijos que iban a hacer una fundación, bueno, me llenó de alegría, porque Juan González para mí ha sido un gran empresario, quizás de lo más importante de moda que tiene Almería y un hombre que se ha hecho a sí mismo. Entonces, yo creo mucho en las personas que no te lo han hecho, sino que te lo han hecho a ti mismo todo. Pensamos que era necesario en Almería un espacio que conciliase, por un lado, todo el tema de diseño y la moda y, por otro lado, el emprendimiento. Desde una perspectiva también privada, donde no hubiese ningún tipo de portapisa a la hora de poder establecer desarrollos de los trabajadores, de los emprendedores, pero también siempre con la base de apoyar el ecosistema de Almería en cuanto a lo que podía ser lo que nosotros denominamos como un Media Lab, o sea, un lugar, un laboratorio donde se pudiesen ensayar, se pudiesen investigar y conciliar tres temas que para nosotros eran básicos, como por un lado era el emprendimiento, como por otro lado era la formación y cómo traer innovación y nuevas tecnologías. Ángel me contó un poco el proyecto y le hacía falta ayuda y, bueno, yo dentro de mi limitación de tiempo y horarios, pero me ofrecía a echarle una mano y a intentar sacar para adelante esta parcela que para ello es muy importante, de la tecnología. Mi padre fue un gran emprendedor, fue una de esas personas que se hizo sola naciendo de la nada y por eso creemos que debemos, que tenemos la obligación de apoyar a los jóvenes emprendedores, o no tan jóvenes, pero que tienen una idea que merece la pena apoyar y darle la oportunidad que pueda desarrollarla. El primer problema que se encuentra la gente cuando se inicia en el mundo de la moda es que no tienen un espacio, en este caso la fundación, aparte de dónde está, las instalaciones con las que cuenta, desde la mesa de corte, todos los utensilios que puedan utilizar, el tema tecnológico, la comunicación, la ayuda que puedan prestar en otras partes de la fundación. Esta es la zona de patronato y emprendimiento, donde se va a dar becas a emprendedores que tengan proyectos que puedan ser interesantes, a fin de que puedan desarrollarlos, darles el primer empujoncito. Crear el producto ya de por sí es difícil, pero venderlo es todavía más, es el hándicap del diseñador precisamente, es cómo vende su producto y la fundación le va a ayudar a poder vender y tener esa visibilidad. Promover el uso, el conocimiento y el acceso de las nuevas tecnologías a todo el ámbito de actuación de la fundación. Se pasan en dos grandes grupos. Dentro de la comunicación tendríamos realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, todas esas nuevas tecnologías sobre dispositivos móviles y dentro del grupo de lo que sería el manejo de la información, pues ya tendríamos blockchain, IoT, Internet de las Cosas, tendríamos BizData, tendríamos inteligencia artificial, otro conjunto de tecnologías que sirven para manejar, para procesar la información y obtener unos resultados de ese. En el mundo de la moda nunca terminas de aprender y necesitas aprender de otras disciplinas que no solamente son el patronaje, la confección de la moda y el diseño, sino también estar al día de las nuevas tecnologías y cursos de tipo de formación muy específicos en el sector de la moda. Acompañar a las empresas o a los empresarios o a los emprendedores que vienen aquí, a la fundación, un poco a orientarlos en cuáles son las pautas que deben de seguir a la hora de emprender un nuevo negocio, desarrollar un nuevo concepto, una nueva idea, estructurar bien un modelo de negocio, saber cómo se deben de acometer los retos empresariales y sobre todo con el enfoque que tiene la fundación muy orientado hacia determinados segmentos, como puede ser la moda, como puede ser el diseño. Creemos que Almería tiene unas posibilidades tremendas como ciudad y nosotros lo que aspiramos es a contribuir a que se desarrolle la ciudad ayudando a la gente. Por un lado está el auge de nuevas tecnologías que permite de manera rápida y accesible a muchos emprendedores llegar a lugares que antes era imposible llegar y yo creo que en ese sentido siempre es un momento para emprender, pero ahora por supuesto creo que es un momento excepcional porque ahora se abren muchísimas posibilidades. Tenemos un aula de formación perfecta para este tipo de eventos y vamos a empezar por ir generando jornadas y charlas y coloquios con especialistas. Esto es una zona contigua al patronato donde va a ser una sala multiuso principalmente va a tener protagonismo lo que es la formación. Entendemos que puede darse cualquier tipo de uso que pueda ser positivo ya sea modo de jornadas, de charlas, de exposiciones, de presentaciones. La sala está ideada para unas 20 personas pero la idea es que también se pueda y por eso hemos colocado una cámara que pueda emitir en streaming vía internet y pueda acceder a la formación cualquier persona desde su casa. Sí que me gustaría también resaltar que hemos creado un centro de mediación también. Se trata de un procedimiento para solucionar los conflictos de forma amistosa entre las partes. Vamos a ofrecer mediación gratuita para cualquiera que quiera solucionar esos problemas. Lo único que le pedimos a cambio es que puedan dejarnos grabar esa mediación para que nos sirva a modo de formación y poder crear realmente una escuela de mediación aquí en Almería que creo que sí que es necesaria. Tenía muy claro que esto tenía que ser sin ánimo de lucro. Aquí la gente, la idea es que la gente trabaje porque quiere trabajar. Lo hacemos de manera totalmente altruista. ¿Y por qué? Porque pensamos que una de las bases de la economía tiene que ser la solidaridad, el apoyo al emprendedor. Siempre tiene que haber gente que aporte de una manera especial a la sociedad. Realmente iniciativas como esta y gente que nos unimos en torno a un concepto altruista pues te demuestran que no está todo perdido. Esto que tenemos en Almería, con lo pequeña que es Almería, los creadores que nacen ahora son muy afortunados de tener este entorno para poder desarrollar su actividad. Si yo no creyera en las personas y no creyera en que hay una esperanza y que hay una sociedad que pueda hacer las cosas y que puede desarrollarse de otra forma no me habría metido en este embolado. Creo que esto puede ser un germen de un proyecto de innovación social donde realmente se apoyen ideas emprendedoras, se apoyen tecnologías para conseguir proyectos que mejoren nuestro entorno. Nosotros creemos en las personas. Mi padre creía en las personas. Y yo creo que en Almería hay gente, la mayoría de gente, que tiene ese sentimiento positivo y que se pueden hacer muchísimas cosas y sobre todo se puede ayudar a los demás. Gracias. 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 Gracias.